Hola compañeras, hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero tratar un tema bastante importante y que realmente nos afecta a todos nosotros, que nosotros, que la salud mental y la salud física y ambas. Estamos hablando de que las farmacéuticas con sus medicamentos nos están literalmente envenenando, y lo explico. Para empezar, la mayoría de los laboratorios, vamos a poner los 20-25 laboratorios más importantes del mundo, cuentan con una ramificación de medicamentos para las distintas patologías. Pero en estos momentos sabéis cuál es una de las que más dinero les está dando? La psiquiatría, la salud mental. Estamos hablando de que si has empezado a tomar pastillas a nivel de psiquiatría, ellos lo que quieren es que sigas mal, pero en un stand-by, por decirlo así. En un estado en el que ni estás bien del todo, ni estás mal del todo. Estás perfectamente para ir a trabajar, actividades sociales, deportivas, culturales, todo ese tema. Pero ellos, a través de los psiquiatras, los cuales, y me han dicho por primera mano el tema de que muchos están corrompidos totalmente por las farmacéuticas, estamos hablando de que mucha gente está tomando 8, 10 y hasta 15 pastillas diarias, de 6, 7, 8 laboratorios distintos. Ellos se van repartiendo el pastel, los médicos van recetando esos medicamentos de esos 8 o 10 laboratorios que son los primeros a nivel mundial. Se aseguran ya no que tomes una medicación y te cures, sino que esa medicación ya la tienes de por vida, hasta que te mueras. Lo que más les interesa a ellos es que estemos enfermos, pero que vivamos muchos años. Lógicamente, el motivo es que así seguirán vendiendo el medicamento, tu psiquiatra te lo seguirá recetando y el negocio ya está hecho. Además, con la sociedad en la que vivimos actualmente ya no es como la de hace 50 o 100 años. Los problemas psiquiátricos cada día van a más. Los últimos resultados de sanidad del Ministerio de Salud comprueban de que estas patologías bipolares, sobre todo el tema bipolar, ya no hablo de esquizofrenia ni nada por el estilo, simplemente el tema bipolar, ha aumentado un 150% en los últimos 20 años. Con lo cual, la venta de medicamentos para contrarrestar, vamos a decir, esta salud mental, pues se han expuesto a un 200, a un 300% más de ventas de este tipo de productos que supuestamente te curan, pero que realmente lo que te están haciendo es mantenerte vivo como una puta cobaya y ir recetándote los medicamentos para que estés muchos años viviendo y muchos años consumiendo sus medicamentos, que no hay más que ver sus prospectos, realmente asustan, realmente asustan sus efectos secundarios. No sé qué opináis, qué sabéis de este tema, si conocéis a algún conocido o familiar que está tomando todo esto, realmente son bombas, auténticas bombas químicas, son drogas, las cosas como son, lo llaman medicamentos, pero son drogas. Y hago una reseña en ese sentido, un apoyo a que nos unamos todos y que no empiecen a recetar simplemente mejor por una pequeña depresión o por un pequeño momento malo de tu vida, ya te están hinchando desde el primer día con los medicamentos estos, que por cierto, les cuesta una pasta al Estado, al Estado que nosotros pagamos, evidentemente. Nada más chicos, un saludo y ser fuertes.